...en Lucía Fiegar. Benjamín fue en la lista de diputados antes de que yo... 2017, Esperanza Aguirre insultando a la Sexta una actitud escasamente democrática. No le gustan las preguntas, no le gusta la verdad. Porque ella nombró a Granados, ella nombró a González, a López Viejo, a Benjamín Martín Vasco... Y hay un montón más. No solo son dos ranas, los batracios de Esperanza Aguirre. Insulta a la Sexta permanentemente. Ella prefiere mamporreros mediáticos. Pues nosotros vamos a preguntar. Y si le gusta, bien. Y si no, nos da igual. Miedo no tenemos ninguno. Aunque luego llame a sus mamporreros para que nos ataquen. Cristina Pardo, un titular. Dos. El trato hacia los periodistas me parece más que británico propio de Donald Trump. Y en segundo, una de las claves. No le consta que el PP ha tenido financiación irregular y en cambio admite que no ha llamado en ningún momento a su exgerente... ...para preguntarle, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué dice el juez? Y eso no me cuadra, me parece ilógico y me huele a chamusquina. Vamos.